saluditos ya está comenzando este live maravilloso este pop talk saludos como están muy buenas tardes desde ciudad de méxico desde méxico para todo el mundo les mando muchísimos besos espero que estén bien ya voy a ir nombrando los que se están conectando bienvenidos a mi casa su casa la casa de go live latino estoy muy contento de estar en este pop talk vamos a ver lo que nos depara la tarde vamos a saludar a todos pero cómo está la sofía mz sofi juan para 27 cáceres valeria dan y venezuela se va conectando maría escobar hoy compartimos el apellido maría bueno yo soy pedro prieto de segundo apellido escobar vaya y nada voy a hacer el house una vez más aquí en y entertainment y online latino estoy muy contento me encanta estar aquí me encanta leerlos más y el danio lópez a cómo estás josé y un bajo ph 28 marlén bueno ya saben aquí nos toca entrevistar no porque me gusta más con una plástica es una es una charla entre amigos que igual no se conocen pero que a partir de hoy se conocen no entonces lo que quiero es que se haga esto muy interactivo que ustedes manden sus preguntas sus comentarios ya saben que leo de todo hasta los haters o sea hasta los trolls hasta todo lo que me encantan que ustedes digan lo que piensan para eso están aquí conectados en este live y queremos que poco a poco se vaya conectando cada vez más para que hoy consigan los conozcamos un poquito más tanto a carlos como a carolina no ya saben qué pasó con leslie de preguntas ya tal pues justamente no sabemos dónde estará leslie pero seguramente le encanta este este grupo seguro este salud desde ecuador saludos pao 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 vamos a estar conectados este todavía no enviar invitaciones todavía no han hecho la solicitud pero bueno si quieren sigo comentándoles que en la tarde de hoy estaremos totalmente en vivo desde ciudad de méxico por las 6 de la tarde por la tíqueme de dónde están desde dónde ven este live tan padre tan maravilloso aquí tengo mi gatita que está un poco dormida hasta esa vela y aunque no la ven pero está atenta está con el subconsciente bien activado así que vamos a hablar con carlos y con carolina o con pero oye con carlos es lo mismo es un grupo es un pareja cosa más maravillosa qué tal que pongo acá un caramelito de miel que me está dejando perfecto palestina es en serio pero bueno hola 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 ya le estaba subiendo el volumen ay espero que me hayan escuchado todos antes cómo está esa pareja a ver carlos carolina carolina carlos a ver si lo digo bien porque tengo amigos y amigas colombianas que desde este par de días me regañaron porque decía mal si am lo digo bien como decías a ver si am no si am perfecto ah lo dijo bien como te dijeron que se decía pues es que yo decía si am con un acento español muy fuerte a ver por favor si am si am si am si am verdad si am ahí está hombre yo tengo amigos de allá de colombia yo soy un amigo de greicy de mike bahía vivieron y son los que me instruyen hombre y yo vi a carlos o sea yo vi a carlos ahí en el videoclip que tienen ahorita que vamos a platicar con un sombrero bien chulo y dije yo no puedo quedar menos o sea yo también le pongo mi sombrero está divino tu sombrero cómo están qué tal a ver cómo se encuentran ay muy contentos de verdad muchas gracias por por este espacio muchas gracias qué rico de verdad esta entrevista qué rico esta charla saludarnos conocernos me parece súper yo estoy muy contento porque la verdad yo no conocía mucho de la música esta nueva canción el plan perfecto me encanta está muy rico porque mira la verdad yo no yo no a mí me encanta todo tipo de música pero esto es una mezcla ay como que te hace sentir cool o sea que está rico o sea puedes bailar pero también lo puedes escuchar en algún momento romántico con tu pareja cierto sí total total esa es la idea pues nosotros tenemos una discografía bastante romántica pero creo que nos decidimos un poco como dirían por ahí a levantarnos la falda y a ponernos de roano un poco la música y a bailar un poco porque no también está bien de vez en cuando mover el cuerpo el bote el bote mira yo para las personas que no han escuchado no sé si esto tendrá copyright o no pero yo estoy súper preparado para que lo vean así que voy a darles una probadita a la gente que esté en el live de este nuevo sencillo para que vean que de lo que hablamos es cierto mira no más mira no más mira no más mira no más mira que cosa mira ahí vamos a Carlos que está sufriendo ahí está sufriendo a ver qué le contesta a ella claro que sí ahí lo tenemos a Carlos míralo 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 un poquito más adelante lo voy a poner para que reviente para que reviente ahí está si se escucha ¿no? sí bueno ahí vemos a Carlos que ya no quiero destripar mucho más ¿eh? para que la gente realmente sí vea el videoclip que está subiendo ahí de views en YouTube y también se descargue la canción en Spotify y demás pero oye el videoclip trata de ese momento perfecto con la pareja pero pero si existe esa esa date perfecta si les ha pasado o que es lo más raro que les ha pasado a ustedes dos por ejemplo en algún date cuando estabas intentando conquistarla Carlos eso es lo que uno quiere tener uno quiere tener todo bajo control pero el videoclip pasa todo lo contrario al tipo se le sale todo el control y todo le sale mal o sea el tipo dice se lleva incluso un amigo que es como el gurú del amor las técnicas amorosas y todo eso y al final es un desastre pero al final lo que queríamos decir un poco es que el amor cuando va a suceder sucede ¿no? se ríe de nuestros planes o sea uno puede querer enamorarse de alguien pero al final uno no puede obligar al amor ni al corazón a enamorarse de nadie y al final afortunadamente el protagonista del video pues la rompe y la hace como diríamos nosotros como lo que va a ser va a ser o sea eso es lo que nosotros pensamos la cita salió terrible pero al final la vieja se enamoró de él y al final lo que importaba era eso el amor triunfa si va a ser va a ser armaste un buen cambuche también hay que decirlo o sea Carlos hiciste ahí tú ¿no? hice mi mejor esfuerzo ¿no? hice mi mejor esfuerzo no creo que la base al final es eso ¿no? no sé si a ti te sirvió o a ustedes pero al final es ser uno mismo ¿no? y reírte de uno mismo y no esperar que lo perfecto sea lo que realmente reine en ese date ¿no? al final es ser uno mismo ¿no? creo que al final es como la moraleja ¿no? es la moraleja exacto es burlarse un poco de esos planes perfectos que muchas veces queremos resulta que no definitivamente no es lo más importante y a veces hay mucha gente que se está esperando el momento perfecto para declararse y realmente yo creo que lo que hay que hacer es dar el salto y cualquier momento es el indicado y es perfecto para si es para decir oye me gustas oye estoy enamorado de ti entonces así nos recibe un portazo en la cara pero creo que cualquier momento es el indicado eso es verdad lo que pasa es que a veces queremos ser esa persona idílica cuando conocemos sobre todo las parejas y digo no sé Carol o Carlos mira primero vi con Carol ¿vale? ahorita que Carlos no nos escucha obviamente este dime algo que tú creas que en el momento de los primeros dates Carlos te vendía como no yo soy así ¿no? y luego ya con el paso de los años ya pues bueno este Carlos tú me habías prometido otra cosa ay no cuéntanos algo va no ¿sabes qué? mira para lógicamente para lógicamente no dije nada malo mira lo que pasa es que nosotros cuando nos conocimos nos conocimos estudiando música en el conservatorio él llegó yo ya estudiaba ya estudiaba canto y él llegó y a mí no me cayó bien o sea a mí me pareció fastidioso me pareció odioso me pareció serio no saludaba y eso me molestaba mucho entonces yo lo veía yo estaba como que no este tipo me pareció antipático entonces al inicio nunca hubo como esa primera cita nosotros nunca tuvimos como ese momento que esta vieja me gusta esta mujer me gusta vamos a salir uy wow como que es así como que es así no nosotros nos fuimos conociendo fuimos siendo amigos primero y fuimos amigos cuatro años y yo tenía a mi novio él tenía a su novia entonces cuatro años en los que nos conocimos muy bien y nos contábamos las cosas como muy honestamente oye me pasó esto con esta vieja esta vieja lo vi entusado lo vi llorar y yo contándole también de pronto mis problemas con mis novios entonces no hubo como esa oportunidad creo yo de mostrarnos como no éramos sino al contrario primero nos conocimos súper bien y después fue que nos enamoramos y cuando nos enamoramos era como es en serio que estamos juntos y ellos somos amigos o sea fue como un momento shock ahí que todavía le decimos así y creo que esa fue la diferencia ¿sabes? que esa primera cita donde la magia y donde todo tiene que salir perfecto no nos sucedió ¿estoy en lo correcto? sí yo totalmente de acuerdo no no y sigue siendo muy serio Carlos sigue siendo serio pero es muy serio en momentos importantes o sea vio pero después descubrí que era timidez o sea cuando me di cuenta que era un hombre tímido entendí por qué se portaba así como tan serio tan callado él analiza mucho él antes de hablar está como como muy pendiente y me di cuenta que era muy tímido no es antipático ok pero eso fue al principio pero siempre hay un momento y también en la canción del plan perfecto hablan de de ese momento de romper el hielo a ver ¿quién rompió el hielo? hijo de Carlos cuéntame alguna táctica a mi hermano para romper el hielo a ver si en Colombia están más avanzados porque yo soy malísimo ¿verdad? no yo también y te cuento que yo la verdad no tuve que hacer mucho porque la fácil creo que creo que Carlos está conmigo y oiga mentira no soy fácil no soy fácil pero lo consiguió déjame hablar pero hay alguna táctica hay un este no sé algún comentario o alguna no sé o tú bueno es que tú por ejemplo que eres cantante igual te pues no sé oye pues te invito a mi show y tal no sé o sea como hay una forma de romper ese hielo para acercarte ¿se acuerdan o no? me invitaste a verte una vez cantar ves el viejo truco del cantante hombre el viejo truco la falla claro él cantaba en un bar en Cali que después en Cali además y era un bar así súper cool estaba era el top en ese momento y él era el cantante ahí entonces sí él me invitó una vez a escucharlo cantar a mostrar lo mío sí señor tienes toda la razón yo creo que y ahí yo ya te gustaba yo creo vale pero a ver a ver ya rompiste el hielo ya se conquistaron y luego obviamente si los dos se dedican a lo mismo ¿cómo llevan eso de la competencia? decir a ver tú cantas mejor a ver quién tiene más viewers tú ves más o sea sí sí checan en plan yo tengo más reproducciones mi vida mira te toca limpiar a ti la cocina mi vida yo tengo más followers tengo más descargas no para nada primero ni existía o sea nosotros llevamos en total 17 años de relación entonces imagínate no había Instagram no había Facebook no había nada de lo que hay ahora o sea eso era real todo en el momento no había cómo mostrar la vida nada y empezamos a ver empezamos hace 17 años pero no no realmente en este momento o sea nosotros dejamos afuera de nuestro matrimonio y de nuestra de nuestra carrera los celos y la competencia sí total o sea si competimos competimos contra nosotros dos también o sea como que esa es como la única competencia que existe acá y si realmente alguien tiene followers likes es nuestra hija ella sí se la lleva a todos ya nos destronó ella es la que tiene se lleva a todos tenemos una hija estuve por ahí ojeando sí estuve viendo a Amy ¿no? Amy ella es la famosa aquí en Colombia realmente nosotros somos la nada sí somos la nada de hecho estaba viendo porque obviamente ustedes salieron de X Factor y son súper conocidos pero todos los comentarios que estaba viendo desde Conectamos era ay me encanta Amy por favor díganme esta hermosa ay que se va esto no es que es que Amy es un personaje en serio muy bello tiene cuatro años y es una niña con un sentido del humor con una chispa con un carisma entonces yo le hago videos que ella misma me dice Mami grábame y yo la grabo y subo unas cosas y la gente es así matada enamorada entonces creo que por ahí va la vaina la famosa es Emilia no nosotros y si y si les gustaría que a lo mejor el día de mañana pues Emilia se metiera también en un reality como ustedes en X Factor o algo así o no o ya después de la experiencia dicen pues mira yo creo que yo creo mira yo pues obviamente salimos de un reality y creo que es una plataforma muy importante que bien aprovechada puede servir muchísimo para cualquier carrera de actores de o sea de hecho el día de hoy hay muchos artistas que están muy pegados y que salieron o participaron en un reality muchos 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 eso te da mucha exposición Gracie Camilo Karol G todos todos venimos del factor X o sea también Karol G esa amiga y mía claro yo me imagino pero pero si hay muchos artistas muy muy que están representando a Colombia en este momento pero wow grandemente vienen de ahí pero terminando lo que iba a decir creo que tienes que estar muy convencido y muy seguro de que lo que tú quieres hacer es música porque puede que no ganes puede que no que no quedes ni de finalista pero si aprovechas la exposición va a jugar a tu favor en reality si tú no estás muy seguro si sirves para esto no seguramente te puede romper el corazón mucha gente queda traumatizada mucha gente que pronto no está con los pies en la tierra y como que ok yo sé que soy bueno sé que esto es un programa que me puede ayudar pero también puede que no les guste no sea mi día no sea la canción y estoy dispuesto a enfrentarme a eso y arriesgarme creo que cuando uno está muy convencido y no tiene otra opción así te digan que no tú vas a seguir el otro día haciendo música tocando puertas buscando cómo salir adelante entonces si Emi está muy convencida y yo sé y yo la veo y digo no esta niña no tiene no tiene plan B no tiene otra cosa para hacer en la vida pues la apoyaríamos y creo que le haríamos barra así como la familia que llega atrás yo creo que ya las nuevas generaciones nos van a dar mil vueltas pero claro ustedes tuvieron suerte porque bueno suerte o digamos es una casualidad o causalidad que José Gaviria pues sí que se fijaron en ustedes ¿no? José dijo ya está pero si no se hubieran fijado si hubieran seguido Carlos o sea si tú también ustedes dos lo tienen decidido que a pesar de todo la música es la base de su vida o sea a pesar nosotros nos casamos y nos pusimos una meta de tres meses para ahorrar lo que más pudiéramos cuando vivíamos en Cali para viajar aquí a donde vivimos ahorita que es Bogotá a buscar oportunidades a tocar en un restaurante o en un hotel o en un bar donde nos abrieran la puerta a hacer música y lo que pasó fue lo siguiente Caro no quería ir al reality Caro no quería presentarse al factor X yo como una semana me tocó trabajarla convencerla nos presentamos y salimos ganadores pero no teníamos ya habíamos renunciado al bar o sea ya habíamos puesto una fecha un deadline ahí para irnos ahorramos como dos millones de pesos eso esos son como unos ¿eso cuánto debe ser? es como unos seiscientos cincuenta dólares seiscientos cincuenta dólares ok seiscientos cincuenta dólares para venir a vivir a Bogotá y con eso pretendíamos venirnos a vivir a Bogotá y aguantar no sé dos, tres meses mientras conseguíamos algo pero eso fue hace doce años que nos casamos eso quiere decir que si estábamos no teníamos otra opción o sea ¿era esto o era esto? wow a huevo es que madre mía yo creo que siempre siempre el mejor plan B es que confiar en el plan A o sea de ir a full con algo y más ahorita por ejemplo con esto de la pandemia que la música es de las yo creo que de los gremios que más ha sufrido ¿no? este en cuanto a nivel artístico hablando ¿no? pero ustedes han estado un poquito vigentes y todo en stream pero ¿cómo lo llevaron? o sea porque el cambio del contacto con el público va a tocar hablar con muchos cantantes que es duro ¿no? o sea ¿cómo lo llevaron ustedes? muy duro al principio hubo una incertidumbre muy grande porque mira yo me bajé de un escenario el 13 de marzo del año pasado y cerraron cerraron el país ese día o sea me avisaron bajándome de un escenario entonces como que el último día fue cantando y y fueron más o menos dos meses en una incertidumbre Carlos y yo decíamos ¿qué va a pasar? ¿qué vamos a hacer? o sea nosotros veníamos de hacer shows aparte que Carlos y yo estamos en un proyecto aquí en Colombia que se llama Hombres a la plancha y Mujeres a la plancha que hacemos aquí en Colombia es la música la música romántica Juan Gabriel Juan Gabriel ya te estaba ya te estaba imaginando Carlos ahí planchando la ropa y todo en la casa o sea ya te estaba en tu imagen pero no estás muy lejos no mentiras aquí en Colombia es un buen reality plancha a esta música es un género y generaciones enteras tanto que nos presentamos nos presentábamos cuatro veces a la semana en el Teatro Nacional y era cuatro veces a la semana soldados o sea teatro lleno porque la gente ama esa música aquí en Colombia es una generación de verdad muy grande la que formó esta música entonces hacemos eso todavía estamos haciendo Hombres a la plancha alterno con Siam y Siam de un momento a otro no hay nada no hay plancha no hay teatro nacional no hay Siam no hay nada y obviamente hubo mucho susto estuvimos dos meses diciendo ¿qué vamos a hacer? bueno casi un mes más o menos y a los dos meses arrancamos a hacer música desde casa entonces Carlos dijo bueno voy a usar mis herramientas mi estudio y empiezo a producir y a lanzar música y lanzamos un proyecto que se llamó En Tiempo Real entonces lo que hacíamos era mostrarle a la gente un poco la composición mostrarle un poco a la gente cómo se producía una canción yo con el celular hice los videos hicimos un video en stop motion hicimos un video de una canción que le hice a mi hija con videos de mi hija que le tengo millones la de Me Tocó la Lotería fue eso que bonita esa canción eso es una bomba y después hicimos otro que se llamó La Distancia que fue con videos de fans entonces los fans nos mandaban como un reencuentro con esa persona que querían ver o que anhelaban ver entonces hicimos hicimos música lo que hicimos fue aprovechar ese tiempo porque si no nos íbamos a enloquecer y decir bueno qué vamos a hacer en estos días de encierro música entonces después de esto empezaron a salir los shows virtuales que para nosotros también fueron novedad y realmente pues ya uno se volvió como medio experto en los shows virtuales con el tema de la conexión del sonido de que todo salga bien pero nunca va a ser igual nunca o sea nos hace falta el aplauso nos hace falta el grito la gente pidiendo la canción sentir y está como un poco lejano todavía todavía decimos cuándo volverá ese momento creo que la industria de la música ha sido muy muy afectada esperemos y ustedes como ya a nivel dime dime Carlos perdona porque fuiste para atrás luego regresaste digo Carlos yo te digo yo te he dado caso de ti tú dime tú dime no pues que pongamos o sea nos toca ponerle toda la buena onda eso también para pasar lo más pronto posible y esperemos que todo el proceso de vacunación funcione y que este tiempo se pase rápido yo me imagino que el día que la gente se pueda quitar el tapabocas y que la OMS y que todos los gobiernos digan hey estamos del otro lado yo creo que va a haber una bonanza también y va a haber una explosión de conciertos y de festivales y de música en vivo porque la gente lo extraña mucho también claro no yo creo que sí este yo creo que va a haber una bomba es que eso te iba a decir este bueno yo soy de España yo creo que España se va a destruir o sea como país se va a absorber por el océano de tanta fiesta y cerveza que va a haber allá o sea sí dice que la gente que no sí sí la gente que no se enfermó en el 2021 y en el 20 van a acabar en el 2022 dicen por allá pero bueno pero yo creo en Colombia también va a pasar lo mismo no Dios mío madre mía tan raro colombianos no claro o sea las ganas de fiesta pero creo que es que justamente creo que la música igual que todo el arte pero en fin la música que yo no puedo vivir sin la música este creo que es muy necesaria en estos momentos para justamente distraerte y irte un poquito evadirte ¿no? evadirte de todos esos problemas pero digo cómo es ese proceso de composición que estábamos hablando antes cuando todo lo de alrededor es preocupación virus pandemia o sea ustedes como compositores como dices me quiero nutrir de algo para hacer algo diferente o no sé cómo 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 le hacen pues precisamente creo que esa fue también nuestra terapia y nuestro y nuestro escape fue el escape que encontramos para no yo le decía claro creo que no es no es prudente ni es sabio ponerse ahorita a ver noticias números cifras contagios o sea es una vaina muy muy pesada y muy fuerte como para uno vibrar como ahí entre las noticias entonces un momento en que dijimos no veamos más noticieros quedemos deserrados pero pensemos en cosas bonitas y la música realmente nos sirvió como un escape para enfocarnos en algo bonito y sobre todo también saber que a pesar de que alrededor todo era tan oscuro era tanta incertidumbre tanta mala vibra tú estabas en tu casa disparando buena onda para el universo o sea como que buscando adentro de nosotros confianza paz y creo que fue un ejercicio muy bonito los tres estuvimos aquí encerrados entonces como que los tres teníamos algo que hacer por ese proyecto entonces yo estaba en el computador produciendo la música Karo estaba en el celular yo me traía a la chiqui aquí grababa partes me ayudó a grabar coros percusiones maraquitas panderitas hasta se inventó un cuento y todo eso hizo parte de ese proceso que se llamaba en tiempo real y al final creo que nos fue muy bien porque nos mantuvimos ocupados en algo que nos gusta y creo que también de alguna manera le aportamos a la gente buena onda incluso este plan perfecto nació en pandemia o sea plan perfecto Carlos la escribió en esos meses de encierro y yo amé la canción desde el primer día la producción era muy diferente la producción no era tan no tenía ese ritmo como tan 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 sabrosón que tiene ahora es que es una mezcla ¿no? entre funky así como latinote o sea está cool sí gracias pero le costó trabajo o sea como que no le daba por dónde esas crisis cachis Carlos pero lo logró lo logró bueno ahí está la canción ahí está la cancioncita me encanta yo creo que una creo que se llevan muy bien por eso porque si dicen la verdad son muy honestos de uno al otro y se a ver sí le costó o sea el pelo todo el tiempo o sea creo que desde amigos aprendimos también a a hacernos chistes a tener buen humor y a que ella me aquí en Colombia me la montó es como que me está tomando mucho el pelo y está pero pero lo tomamos como por o sea el buen humor creo que también es muy importante en nuestra relación sí nos hacen mucho esa pregunta cómo hacen para ser esposos y para trabajar juntos o sea como yo te decía son casi 17 años y cómo se aguantan pues toca así toca con buen humor toca hablándose todo diciéndose todas las cosas de buena manera obviamente el diálogo importantísimo y porque amamos la música los dos entonces pienso que eso nos ayuda a tener una relación también súper estable en la parte profesional y en la parte personal también el respeto ¿no? o sea imagino que marcan una línea yo tengo una palabra que me gusta pero es muy mala en Colombia la puedo decir es que me encantaba decirla y hace mucho tiempo que no la digo y eso obviamente ninguno de ustedes dos porque tienen 17 años de casados jamás uno al otro se ha mandado ¿cómo? le ha dicho al otro anda vete a la mondá vete a la mondá eso es una belleza o alguien ha dicho vete a la mondá ya déjame tranquilo pero a Carlos le encanta esa palabra a mí también Carlos give me five ok nunca me la ha dicho yo me quedé así Carlos chócame aunque sea virtualmente por favor me quedé con el give me five aquí en Colombia por ejemplo en la costa caribe usa mucho esa palabra esa expresión y quiere decir cuando algo es digamos que también es que tiene mucho significado entonces por ejemplo ya lo sé cuando algo es muy bueno entonces eso eso es la mondá eso es la mondá pero también como que si tú lo dices de otra manera entonces es grosero yo nunca supe utilizarla es que sabes lo que me pasó que a mí cuando llegué a México para quitarme el acento español totalmente más fuerte de lo que están escuchando ahorita yo tomaba clases con una chica de la costa colombiana tenemos el mismo juego de la S entonces había muchas palabras y me encantaba eso de mondá es una belleza aunque es una grosería aunque también pues es algo bueno perdón ya me quité la espinita me encanta me encanta oye estaba viendo a ver vamos a lo de la canción va el plan perfecto ya tenemos que terminar pero para que la gente lo descargue vale pero quería leer un poquito porque me gustó lo de la letra ya que Karol le echó ganitas y le costó al principio pero luego hizo una canción sota la verdad hay que decirlo me encantó me encantó una parte que es que es muy bonita dice déjame explicarte todo mi argumento es esta ¿no? sí déjame explicarte todo mi argumento que hará que te enamores te lo prometo y si te sigo yo no y si te sigo que yo quiero más y si te atreves no habrá marcha atrás se lo dije bien perdón es que leo fatal no fui a la escuela no perfecto es un anzuelo del cual el pez no podrá resistirse no podrá resistirse estoy tirando el anzuelo de una manera que el pez no tiene forma de escapar exacto me encanta esto es como la clase de cuando eras pequeño de poesía que te hacían leer una 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 estrofa o lo que sea y decías a ver ¿pero qué entendiste de ese poeta? pues estamos así ¿sabes? me iba súper mal aunque mi mi favorita es esta que es yo tengo un plan perfecto la fórmula total para robarte un beso ay qué lindo y eso me recordó porque yo ahorita estoy muy contento estoy enamorado estoy con mi pareja que la quiere un montón y ese momento del primer beso ah es que eso ahí sabes si realmente hay amor o no si es plan perfecto yo creo ese es el momento eso es un momento mágico mágico nosotros todavía no sabemos no podemos decir quién le dio el primer beso a quién eso es motivo de discusión yo digo que él me lo dio a mí yo tengo una teoría perdón yo tengo una teoría sobre esto se llama la teoría del 75% uno le pone un poquito más de ganas y el otro ya se ve pero siempre hay uno que es como que sabes o sea yo creo que tú me iban a entrompar yo ahorita conociéndote yo diría que tú fuiste el 75% yo me dejé caíste Carlos creo que te vendiste invitándole al show eso ya gracias gracias y ahí mostrarte una de tus cartas del póker mi hermano ahí mostrarte uno de tus as o sea ahí fue yo creo lo mismo claro si los invitas en grupo la primera vez la manito ¿te acuerdas? esa cogida de mano pero te salió muy bien mi hermano 17 años yo lo firmaba y una y una y una y una y una y una hermosa de cuatro años una niña hermosa hermosa oye este sé 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 que nos tenemos que ir pero me gustaría hablar un poquito de la parte de aparte de de Carlos y Carolina de papá y mamá o sea cómo fue de repente el cambio a hacer pareja musical pero también papás o sea cómo fue ese cambio fue duro claro duro porque estábamos acostumbrados a manejar nuestro tiempo si un día no teníamos de pronto promoción temprano o que era el estudio temprano podíamos dormir hasta tarde trasnochar ver películas hasta tarde viajar o sea disponíamos mucho de nuestro tiempo y todo eso se acabó de un día a otro ya no teníamos tiempo desde hace cuatro años no tenemos tiempo cinco ya cumplí cinco años pero creo que es exacto es la cosa más hermosa que nos ha sucedido creo que o todavía o sea ahorita estábamos ahí estaba como con una profesora y la veíamos y decíamos ya está muy grande y no cada día como que se enamora más entonces ese sí ese sí que fue el plan perfecto Emi es el resultado del plan perfecto total total wow o sea que les toca la lotería es que la canción lo dice todo pero el tiempo pasa muy rápido muy rápido y está creciendo súper rápido y a veces yo la veo y digo ay no crezcas tanto no crezcas tan rápido espérate un poquito porque si si le da uno guayabito que hace nada yo la tenía en brazos y ya uno la ve con las cosas que salen independiente que calla te necesita menos eso digo pues espérense que al ratito te viene con mira este es Juanito y novio suegro y suegra espérense tantito que eso viene lo peor ahí y cuando le hagan cosas malas ay Dios mío Dios mío yo me moría con mi hermana mi madre me decía eso cuando ella crece en es lo peor en serio y tú eres mayor yo soy el mayor pero ya mi hermana ya va ya está embarazada así que ya me ganó voy a ser tío voy a ser lo más cercano a padre ahora tú eres el menor ahora tú eres el menor totalmente pero yo me estoy estoy despertando eh Carlos estoy diciendo mamá no me puede ganar entonces estoy a mi novia vamos vamos rápido venga sale al proceso venga hágale a ver vamos a practicar por lo menos mucho exacto quiero tener yo también una lotería quiero tener un plan perfecto Carlos me das envidia oye creo que nos tenemos que ir pero voy a leer rápidamente comentarios que está todo el mundo preguntando dónde está Emilia Emilia está Emilia Natalia dice dónde está Emilia Ale un abrazo ustedes son una gran familia ¿les gustaría ver a Emilia? dice Mónica sí están preguntando por Emilia y están preguntando que si van a tener más hijos Carlos aprovecho ahorita que no está Carlos vas a tener más hijos no vale ok ya hubo corte de tubería no 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 ahí va ay mira chiqui es un amigo que está en México y me quito me quito me quito el sombrero hola yo soy Pedro Emilia me hablaron de ti me dijeron que uff eras guapa hola pero se quedaron cortos eres mucho más guapa ahorita que te veo de cerca gracias hoy gracias ay ah sí oye ¿cuántos años tienes Emilia? cuatro cuatro pero ya nada vas a tener cinco ¿no? ya casi voy a cumplir cinco ¿qué día? en el 21 de abril wow ya está cerquita ¿y qué vas a hacer por tu cumpleaños? cuéntale una fiesta ¿de qué? de super heroína de super heroína no me digas ¿cuál es tu favorita? a ver a ver la mujer maravilla es mi favorita wow wow qué bien oye qué buen personaje ¿sabes cuál es el mío? Iron Man wow wow que chévere ¿será que él está Iron Man? sí yo tengo una crisis yo me quedé como en los 15 años pero bueno ok ¿y qué quieres de regalo? vamos a para que los fans porque tienes muchos fans Emilia para ver si te puede llegar algún regalito de ellos a ver ¿qué te gustaría tener de regalo? lo que tú quieras ¿eh? pide a ver el disfrate de la mujer maravilla ya está ya está ya lo encargamos lo vamos a comprar por Amazon ahora mismo ya lo tenemos los fans ya escucharon a Dayana a Mónica a Nati a también Mónica Sonia Victoria bueno todas las fans que tienes oye Emilia tienes un montón de fans así que ya ya está quedado aquí ya ya se dijo así que esperemos que te llegue el regalo sí dile muchas gracias muchas gracias de nada yo te mando muchos besos espera algún día conocerte por allá en Colombia ¿vale? sí mira acá te esperamos acá te esperamos guau adiós chao mucho gusto wow es un artículo oye este tengo una noticia para ustedes si les va a retirar o sea vamos les va a retirar la hija o sea Emilia vamos es una cosa vamos tiene un alma de artista total es que los dos genes estos estos dos genes pues mal no iba a salir la cosa o sea no es es un personaje muy bello yo creo que ahí sí se invirtió la cosa de pronto yo ahí sí puse el 75% Carlos el humilde le llaman ¿eh? si lo ves no tendrá sangre argentina también oigan este no sé me tengo que ir pero qué gustazo son un amor o sea de lo poco que de repente empecé a preguntar por ustedes porque yo tengo amigos colombianos de allá yo de verdad les digo ay Gustavo Rincón te mando mucho salud ay Gus lo quiero un montón ay que Gus lo amamos lo quiero mucho como decía estaba posteando y todo estar pendiente yo creo que nos está bien debes estar conectado se has conectado Gus ah sí oye Gus te mando un abrazo mi hermano ya no quise ya no quiere saber nada ya no quiere saber nada de los pobres desde que ya de repente es amiga y DJ Balvin ya pasa de Pedro Prieto ay no mentira nada pero saben qué algún día me vestiré para Gucci y haré una canción así de darle reggaetón y toda la cosa y vendrá Gus no broma yo creo que te queda bien muy bien de pronto si te pasas también a ese lado artístico cómo se te da lo de la música cómo se te da mira yo yo mira porque porque no quiero oiva porque no quiero dejarles mal la verdad porque yo veo a Carlos que es compositor y tal pero y porque me tengo que ir al teatro porque tengo que ir a dar función ahorita pero el próximo día el próximo día ay que se va esto la cámara nos echamos un palomazo claro pero en serio me encanta porque tocó guitarra qué pasó qué pasó no no ya es verdad que que sea que sea una cita Carlos yo soy peor que tú yo la tengo solamente para ligar pero no sé tocar o sea es lamentable la tengo ahí para hacer así decir oye mira viste no estoy aprendiendo es una cosa de las pandemias y es una cosa que tenía desde los 12 años que me gustaba tocar y es darle todos los días y me encanta por eso de verdad de verdad gracias por todo lo que hacen porque creo que la música es una válvula de escape para toda la gente y sobre todo ahorita por lo que estamos pasando así que de verdad muchísimas gracias no a ti muchas gracias gracias por este espacio qué linda entrevista además sí toda buena linda charla fresca divertida en serio me la gocé mucho y ojalá nos podamos conocer pronto vamos a estar muy pronto en México y vamos a seguramente pronto a visitarte a que nos conozcamos personalmente a que nos echemos la cantadita pues aquí de verdad están invitadísimos y un abrazo para Claudia Prieto que nos está viendo y para Angelita González que son amigos de acá gracias a todos los amigos que se conectaron Claudia es mi hermana ah hola Clau y se va Clau Prieto yo soy Pedro Prieto y sí vamos a hacer familia mira no si yo soy Núñez ella es mi hermana putativa ah ok yo soy Pedro Prieto ella me adoptó sí hijo yo soy Prieto Escobar tú eres Prieto Escobar ella es Prieto Sánchez ella es Prieto Sánchez mi padre Sánchez uy de verdad Claudia no en serio mi padre es Pedro Prieto Sánchez yo tengo algo yo tengo por ahí algo de Colombia Claudia tu hermano perdido está por acá Claudia por favor dime si tenemos herencia Claudia por favor que lo estoy pasando muy mal de la pandemia oye me tengo que ir a volar al teatro pero bueno creo que me pasé del tiempo de conmigo pero me lo pasé muy bien qué gustazos están invitadísimos aquí a México ya vi en el videoclip que nos ha caído a Carol como que se enchilaba y tal pero aquí bueno hay chiles para aburrir hay salsa también para aburrir la gastronomía es increíble sí que tiene las puertas abiertas y yo encantado de volver a hacer una plática aquí o donde sea yo estoy encantado muchas gracias de verdad que nos parece súper muchísimas gracias hermano un abrazo enorme pues ya lo saben el plan perfecto que se lo empiecen a descargar ¿dónde se lo pueden descargar? ¿dónde lo tenemos? está en todas las plataformas todas explícales tú sí es importante es importante sobre todo en este momento estamos como haciendo una campaña los artistas de verdad estamos todos los artistas como sí exacto concientizando a la gente exacto suscríbanse al canal de YouTube suscríbanse al perfil de Spotify vamos a estar muy activos tirando mucho contenido mucha música y dele play dele play a plan perfecto veas el video escríbanos que nos gustaría mucho saber qué les parece es importantísimo leerlos y tener sus comentarios aquí está aquí está la página yo mira lo que voy a hacer quiero ver quiero ver mira mira lo que voy a hacer voy a dar campanita campanita voy a dar a seguir a Camilo digo no no así ya quedó ya quedó campanita campanita ya di a la campanita oye no no yo cuando voy a seguir cuando vean un señor con pelos ahí raro ese soy yo el que les acabo de dar a seguir por favor bueno ay qué lindo muchas gracias de verdad gustazo ya me voy ya me despido de ustedes y vamos estamos conectados desde Bogotá para México y para toda Latinoamérica un gustazo tenerlos aquí en y online latino gracias un beso un abrazo un abrazo un beso Carlos Carol besitos a Amy saludos vale chao chau